La decimosexta edición del Día del Atletismo en Pista volvió a congregar a numerosos niños y niñas de toda la provincia, a pesar de que el tiempo amenazó el desarrollo de las pruebas durante todo el fin de semana. Más de un centenar de escolares se dieron cita en las pistas municipales, participando en todas las disciplinas atléticas. Una carrera de velocidad, carrera corta, una carrera de resistencia o larga, de fondo, la distancia varía dependiendo de los grupos de edades. Tenemos también un salto, en este caso hemos elegido el de longitud, ya que el de altura es más complejo, y un lanzamiento para estas edades. Lo que aconseja la Federación Española y la Federación Aragonesa es que la bola de peso como tal no se utilice y se utilice el balón medicinal. Aunque los resultados no eran lo más importante, el objetivo de la jornada era fomentar la práctica de deporte y dar a conocer las instalaciones. También queremos dar un aspecto de promoción del atletismo y de las pistas. La gente se piensa que las pistas es un lugar sagrado donde a lo mejor solo van a poder ir aquella gente que hace muy bien el atletismo. Eso es de esas facetas. El atletismo y las pistas de José Navarrogo están disponibles para todo el mundo y las puede utilizar a través de distintas formas y métodos. A través de las distintas escuelas de atletismo, en este caso la de la Asociación Atlética Atolese, aquí es donde hace todos sus entrenamientos y ejerce su monitorización. Pero también el Ayuntamiento de Teruel, en sus diversas tarifas anuales de distintas instalaciones, ofrece a todo el público de Teruel estas instalaciones para su uso. La temporada en atletismo arrancará el próximo mes de noviembre. Desde la Asociación Atlética Atolense han manifestado su preocupación porque en los últimos tiempos se ha reducido el número de atletas federados. Calculamos que la crisis se ha notado, o por lo menos a nosotros nos ha afectado, y esperamos tener tanto entes coladres y federados sobre los 120 atletas. Hemos llegado en algunos años casi a rondar los 200, pero bueno, ha habido un bajón significativo y supongo que es que para todos sitios no se aprieta el bolsillo. El evento estuvo organizado por la Asociación Atlética Atolense, con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes y el patrocinio de Caja Rural de Teruel.